Música A la sesión ordinaria por medio remoto del Consejo Directivo de la Facultad Correspondiente al 2 de agosto de 2021 En primer lugar pedirles la autorización para incorporar fuera de orden los asuntos 39, 40, 41 y 42 En todos los casos se tratan de asuntos que requieren cierta urgencia en su tramitación y que ya les hemos informado Así que si hay acuerdo de ustedes los incorporamos Entonces vamos a dar inicio Bien, empiezan a manifestar por el chat los acuerdos Ya lo hemos conversado en la reunión del Pleno de Comisiones Así que podemos empezar el tratamiento de los asuntos para esta sesión En primer lugar el asunto número 1, perdón, el expediente 33, 9, 4, 6, 7 Voy a leer nada más la numeración, una parte de la numeración de GD que es más extenso Presentado por decanato que eleva la propuesta de distinción con el premio José María Aricó 2019 A Marta Zagadín, referente histórica del feminismo y las luchas sociales y políticas en Córdoba Recientemente lamentablemente fallecida como ya hemos informado Y también eleva la propuesta de distinción con el premio José María Aricó 2020 A Silvia Ditofino, integrante de la Organización de Derechos Humanos Hijos e Hijas por la Identidad de la Justicia contra el Olvido y el Silencio Organización Hijos Con la cual, bueno, tenemos múltiples vínculos de actividades y preocupaciones en conjunto Entonces, a consideración, el asunto número 1 Esperamos sus votaciones por el chat Lo que te voy a pedir, Pablo Garay Es si además del chat lo podés decir por micrófono Cuando ya esté la votación de todos los consejeros Para ir más rápido, porque a veces estoy con otra ventanita Gracias Ya prueba por unanimidad Bien, aprobado entonces el asunto número 1 Muchas gracias, continuamos El asunto número 2 es el expediente 339965 Lo inicia José María Unpadre, la Secretaría de Extensión Y solicita integrar a la Facultad de Filosofía y Humanidades En el Comité de Solidaridad con los Pueblos Latinoamericanos A consideración, el asunto número 2 Se aprueba por unanimidad Aprobado el asunto 2, muchas gracias Asunto número 3 es el expediente 391405 Elevado por el decanato también Solicita la conformación de la Junta Electoral de la Facultad Para el proceso electoral de octubre de 2021 Bueno, ponemos a consideración Y por la importancia del tema Recordamos que queda integrada por los docentes Pablo Iparraguirre y Andrés Láguens Y los no docentes Cecilia Richel y Pablo Garay A consideración, el asunto número 3 Con la atención de Cecilia Richel y Porque ha sido designada en este asunto Se aprueba por unanimidad Bien, aprobado entonces, muchas gracias Recordar que los asuntos 4 y 5 del orden del día Quedan por diversas razones en comisión En tratamiento por el Consejo Pasamos entonces a pedir al tratamiento Un conjunto de los asuntos 6 y 7 Por su similitud El 6 es el expediente 116472 El 7 es el expediente 314451 Ambos provienen de la Secretaría de Asuntos Académicos Y la Dirección Nacional de Gestión y Fiscalización Universitaria El asunto número 6 Eleva el dictamen de comisión de expertos Designada para elevar la solicitud de convalidación Del título de licenciado en Historia De Francisco Javier Soria Jofrá Otorgado por la Universidad de Barcelona Y en el número 7 Eleva el dictamen de comisión de expertos Designada para evaluar la solicitud de convalidación Del título de licenciado en Historia De Ariel Germán Vila Redondo De la misma Universidad de Barcelona A consideración, los asuntos 6 y 7 Yo en sesión solicito la abstención Por haber sido parte de esa comisión Que evalúa la convalidación de títulos Bien, en efecto Hacemos constar la abstención del consejero Gustavo Santillán Que integra la comisión evaluadora Aprovechamos para agradecerle Y en su nombre a todos los compañeros y compañeras Que están haciendo esa tarea Con la abstención del consejero Santillán Se aprueba por unanimidad Bien, aprobados entonces Los asuntos 6 y 7 Continuamos El asunto número 8 Expediente 327850 Secretaría de extensión Solita de designación De ayudantes, alumnos Ayudantes, alumnas Y ascriptos, ascriptas Programa de extensión Filosofar con niños Programa de promoción Y animación a la lectura y escritura Propale Y la Sofía Cartonera A consideración entonces El asunto número 8 Hacemos constar la abstención De la consejera Luna Labat Que habitualmente en las Designaciones de ayudante a alumnos Solicita abstención Luna Bien, ahí está en el chat Entonces se queda aprobado Con la abstención De la consejera estudiantil Luna Labat Los asuntos 9 a 12 Pedimos tratamiento en conjunto Iremos leyendo las particularidades Pero se trata en todos los casos De designaciones Docentes En forma interina Producto de selección De antecedentes Entonces Son los asuntos Los expedientes 20, 15, 87 21, 81, 34 19, 51, 95 Y 18, 43, 57 Los tres primeros casos Ciencia y la educación La elevadora El número 9 Es la designación De Lucía Beltramino Como asistente simple De la Catedral De la Catedral Desde el día de la fecha Hasta el 31 de marzo Del 2022 El número 10 Es la designación De Gabriel Tobárez Como asistente semi De seminario Taller práctica Docente de Residencia Área de Ciencia y Educación Desde el día de la fecha Hasta el 30 de noviembre De 2021 El 11 Es la designación De Leticia Colafigli Como profesora asistente De Educación semi De seminario Taller práctica Docente de Residencia Letras Desde el día de la fecha Hasta el 31 de marzo Del 2022 Y de Agostina Reinaldi En el cargo De asistente semi De la misma cátedra Desde el día de la fecha Hasta el 30 de noviembre De 2021 El último de los asuntos Que ponemos en consideración En conjunto Proviene del Departamento De Geografía Y solicita la designación De Ana Victoria Britos Castro Como asistente semi De la Catedral De Epistemología De la Geografía Desde el día de la fecha Hasta el 31 de marzo De 2022 A consideración entonces Los asuntos 9, 10, 11 y 12 Aprobado por unanimidad Bien, aprobados Los asuntos 9, 12 Muchas gracias Continuamos entonces El asunto Número 13 Secretaría de Postgrado Eleva propuestas De miembros Para integrar El Consejo Académico Del Doctorado En Neurociencias En representación De la Facultad De Filosofía Al profesor Pío García Perdón Y al profesor Nicolás Venturelli Me parece que no dije El número de expediente Es 37, 84, 12 A consideración El asunto Número 13 A consideración Javier Moyano Falda Javier estaba Con algunos Dificultades de conexión Me ha estado avisando Por el chat Así que si no está Afectado el quórum No está Afectado el quórum Y se aprueba Por unanimidad Aprobado entonces Continuamos Muchas gracias El asunto Recordamos que el 14 No corresponde Fue un error de tipeo Entonces pasamos A tratar el asunto Número 15 Son dos expedientes El 36, 68, 42 Y el 18, 81, 71 No, perdón El 35, 66, 30 Provienen de la escuela De bibliotecología Y se lo hiciste La valla institucional Al colectivo Basta Bibliocastia A consideración Entonces El asunto Número 15 Se aprueba Por unanimidad Bien Aprobado entonces El asunto 16 El expediente 18, 81, 71 Proviene de la escuela De filosofía Subiste autorización Para que la profesora Guadalupe Reynoso Cumpla funciones docentes En el seminario De posgrado Desacuerdo de prácticas Argumentativas La filosofía En la construcción De consensos Como complementación De funciones A su cargo De profesora adjunta Semi De metafísica 2 Y el profesor Diego Letzen Cumpla funciones En el mencionado seminario De posgrado Como carga anexa A su cargo De profesor titular Exclusivo De la cátedra lógica Informal A consideración El asunto Número 16 Dice 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 Gracias. Ahí es Javier que tiene ese tema de que su conexión está inestable. Javier Moyano, entonces entra y sale, veía que se ha vuelto a conectar. Entonces se aprueba por unanimidad. Bien, aprobado entonces. Vamos a proponerle el tratamiento conjunto de los asuntos 17, 18 y el 42 de los fuera de orden, ya que se trata de avales institucionales en los tres casos. El 17 es el expediente 32-71-63, el 18 es el expediente 34-12-75 y el 42 es el expediente 14-73-04. Se trata del aval al taller de discusión y actualización, tafonomía actualística, metodología de aplicaciones arqueológicas del Departamento de Antropología, que se realizará en Córdoba del 3 al 5 de noviembre del corriente año. En el 18 es el aval institucional a la red de ingreso a las universidades públicas. Y en el 42 es el aval académico al simposio de las formas poéticas del poder, violencia y dolor en las literaturas francófonas extremo contemporáneas. A consideración entonces los asuntos 17, 18 y 42 del orden del día. Se aprueban por unanimidad. Bien, aprobado, muchas gracias. El asunto, ponemos en consideración el asunto 19-3202-30. El número de expedientes está de posgrado. El iniciador solicitó la prueba extraordinaria para la presentación de la tesis de la doctoranda Natalia Pérez, desde el 6 de junio de 2017 hasta el 30 de junio de 2022. Y posterior defensa de su tesis doctoral sobre el tema familias migrantes, espacios escolares rurales y cortaderos de ladrillos de la carrera de doctorado en Antropología, en términos del artículo 12, reglamento de carrera doctorado de la facultad, resolución HCD 380-04. A consideración el asunto número 19. Se aprueba por unanimidad. Bien, aprobado entonces, muchas gracias. Aprobado. Vamos a proponer ahora el tratamiento en conjunto de los asuntos 20-21-22, los tres provenientes de la Secretaría de Posgrado, 38-68-97, el primero de ellos, 38-98-91. Disculpa. No, que si haces conjunto se puede hacer desde el tema asunto 20 al asunto 23 inclusive, o el asunto 20-21 por un lado y 22-23 por el otro en conjunto. Ah, está bien. Sí, claro, sí, perdón, perdón, es cierto, así me lo habías hecho nota, Ceci, es más práctico hacer el tratamiento del 20-21, que son cursos, y luego el 22-23, que son designaciones. Entonces, 20-21, reitero, 38-68-97 y 38-91-89, el asunto 20, el curso de doctorado en Ciencias Antropológicas, Miradas Antropológicas sobre la Ciudad y el Hábitat Urbano, y el 21, también del doctorado en Ciencias Antropológicas, el curso Archivos y Fuentes en Perspectiva Antropológica, Reflexiones Teórico-Metodológicas y Experiencia de Trabajo, de la profesora Lorena Rodríguez de la UBA. A consideración, los asuntos 20-21. Se aprueban por unanimidad. Bien, aprobados entonces, gracias. Ahora sí, los asuntos 22-23, también de la Secretaría de Posgrado, 34-47-18 y 34-47-01, los dos números, en ambos casos son designaciones en la especialización en Ciencias de la Lengua y la Literatura. En el asunto 22, designaciones docentes en curso de la cohorte 20-21, y en el asunto 23, designaciones de Adela Coria y Nora Alterman en el taller 2. A consideración, los asuntos 22 y 23. Se aprueban por unanimidad. Bien, aprobado, muchas gracias. El asunto 24, pasamos a considerar, expediente 35-12-23 de la Escuela de Archivología, eleva seminarios optativos correspondientes al segundo cuotrimestre del ciclo lectivo actual, y las cargas anexas o complementación de funciones de los docentes a cargo del dictado. A consideración, entonces, el asunto número 24. Gracias. Se aprueban por unanimidad. Bien, aprobado, muchas gracias. Asunto número 25, a consideración, 34-95-27, expediente del Centro de Investigaciones, y solicita autorización para que el doctor José Ahumada cumpla funciones docente como complementación a su cargo de investigador formado en el área de filosofía, a nivel de profesor adjunto, semi, en el segundo cuotrimestre del actual año académico, en el seminario Filosofía de las Neurociencias, destinado a estudiantes de la carrera de filosofía. A consideración, el asunto número 25. Se aprueba por unanimidad. Bien, aprobado, entonces. Ahora el asunto número 26, expediente 27-15-27, proviene de la Escuela de Letras, eleva los seminarios lectivos y optativos del primer cuotrimestre 2021, las carreras de letras clásicas y letras modernas, los programas y las cargas anexas o complementación de funciones respectivas de los docentes a cargo del dictado. Este es el asunto que los consejeros Domingo Higuina y Pablo Heredia solicitan su abstención a razón de ser docentes de dicha escuela y están entonces incluidos en el asunto de tratamiento. A consideración, entonces, el asunto número 26, con las abstenciones ya señaladas. Se aprueba por unanimidad. Bien, aprobado el asunto 26. Continuamos entonces. Muchas gracias. El asunto número 27, expediente 24-23-00, proviene de la Escuela de Letras, solicita reconocimiento excepcional de funciones docentes en la propuesta de elaboración de material didáctico para el PUC, Programa Universitario en la Cárcel, para la asignatura de introducción a los estudios universitarios de la profesora Guadalupe Erro, en el marco del artículo 15 del régimen docente, como complementación de funciones en su cargo de adjunta semi de la Cátedra de Introducción a los Estudios Universitarios y al profesor Gustavo Veneciano, en el marco del artículo 14 del régimen docente, como complementación de funciones en su cargo de profesora adjunta semi de la Cátedra Estética Clásica y Medieval. A consideración, el asunto número 27. Se aprueba por unanimidad. Bien, aprobado, muchas gracias. Pasamos a considerar el asunto 28. El expediente es el número 35-1204, porque viene de la Escuela de Historia, solicita la aprobación del seminario Cepillar a Contrapelo la Historia, los complejos diálogos entre las vanguardias estéticas y políticas Europa y Argentina, siglo XX, a cargo de los profesores y las profesoras Carolina Favacho, Pablo Requena y Julia Monge, como complementación de funciones o carga anexa, según cada caso, durante el segundo cuotrimestre del ciclo lectivo 2021, para las carreras de licenciatura en letras, licenciatura y profesora en filosofía, licenciatura en historia. A consideración, el asunto número 28. Se aprueba por unanimidad. Bien, aprobado entonces. El asunto que pasa a consideración es el 29, 29, 68, 78, el número de expediente proviene de esta extensión y eleve el seminario optativo de grado, devolver algo a la sociedad, en forma de interrogante, discusiones sobre extensión universitaria, destinado a estudiantes de todas las carreras de la facultad, a cargo de las profesoras Liliana Pereira y Flavia Romero, como carga anexa a sus respectivos casos. A consideración, el asunto número 28. Se aprueba por unanimidad. Bien, aprobado el asunto número 29, entonces, quedan en consideración para ser refrendados los asuntos 30 a 36, resoluciones de canal de referéndum. Entre ellas, recordar que se encuentran las resoluciones que convocan elecciones de autoridades unipersonales y cuerpos colegiados de la facultad, de Escuela y Departamento de la Facultad, que se realizarán el 18 al 22 de octubre, con la modalidad aprobada por el Consejo Superior, incluyendo la posibilidad de voto por correo postal para estudiantes y egresados. Si no hay observaciones, damos por refrendadas las resoluciones 30 a 36. Y los dos asuntos para conocimiento son justamente los actos administrativos emitidos por el Consejo Superior, para reglamentar las elecciones universitarias en este contexto de pandemia, la ordenanza 6-21 y la resolución 202-2021, que establece, entre otras cuestiones, las ya señaladas en relación a su aplicación también para la elección de directores, vicedirectores, directoras, vicedirectoras, e integrantes de los consejos de escuelas y departamentos. Fuera de orden, hemos autorizado la incorporación del asunto número 39, se trata del expediente 20-14-30 de la Escuela de Ciencias de la Educación, que solicita la designación de la profesora María del Carmen Lorenzati, con profesora adjunta, semi, de la Cátedra Problemática Educativa de Jóvenes y Adultos, desde el día de la fecha y hasta el 31 de marzo de 2022. A consideración, el asunto número 39. Se aprueba por unanimidad. Bien, aprobado el asunto número 39, ponemos en consideración el 40, expediente 35-12-40, Escuela de Archivología, eleva complementación de funciones docentes de las profesoras Mariela Contreras y Aurora Ludueña. A consideración, el asunto número 40. Se aprueba por unanimidad. Bien, aprobado el asunto número 40, entonces, el último asunto, ya que el 42 fue votado en conjunto con otros, es el asunto número 41, 39-81-95, el número de expediente, proviene del Museo de Antropología y eleva la propuesta de la creación de la Comisión Ejecutiva 80 años del Museo de Antropología para coordinar, impulsar, articular proyectos y actividades relacionadas con el aniversario, con el próximo aniversario de los 80 años del Museo de Antropología que se realizarán entre agosto del actor año y agosto de 2022, a consideración el asunto número 41. Sí, escuchamos, mientras tanto están votando el consejero, pero escuchamos a la consejera Cecilia Richelli. No, aprobado. En sesión. ¿Verdad, Cecilia? En sesión o en comisión. Se aprueba por unanimidad. Leán, está silenciada. Perdón, no podía dejar pasar la sesión sin estar silenciado hablando. No, quería decir que cerramos la sesión. Le agradecemos muchísimo la celeridad. Hemos ido así ultra rápido. Esto no se puede hacer si no se trabaja antes en las reuniones del pleno de comisiones de la manera que lo hacemos. Así que agradecer. Yo, la verdad, voy a decirlo en cada una de las sesiones que pueda agradecerle al consejero y consejera, los aquí presentes, los que por diversas razones no sesionan, pero están en las reuniones de comisión previa, ¿por qué no habría funcionamiento el directivo en tan adversas y excepcionales circunstancias sin el compromiso de todos ustedes? En sesión, la decana va a cerrar con una intervención, pero bueno, ya hemos terminado el tratamiento de los asuntos, así que sabemos que algunos de ustedes tenían compromisos ya en breve, así que los eximimos y les agradecemos. Sí, Flavio, te escuchamos. En sesión, ¿verdad? Mantengo la grabación. Sí, en sesión, en sesión, muy brevemente, reiterar este agradecimiento en los términos que vos lo has hecho y señalar dos cosas. Por un lado, ya lo mencioné en mi última intervención al respecto, pero volver a subrayar la importancia y la alegría de que hayamos podido votar estos premios a RECO hoy, ya veremos entonces la forma de su entrega, que nos toca hacer la votación del de Marta de Marga Póstuma, pero que sabemos que en esos dos premios se expresan compromisos muy fuertes de la comunidad de la facultad y de esa comunidad ampliada, ¿no? De quienes, de algún modo, con quienes articulamos y trabajamos en la cotidianidad por esas causas, ¿no? Por la causa de todas las luchas que tengan que ver con las cuestiones de género, por las causas que tengan que ver con las luchas de la memoria, la verdad y la justicia. Y luego, al final, se ha tomado conocimiento de las ordenanzas y resoluciones del superior al respecto de las próximas elecciones. Hemos votado la junta electoral, se han hecho las designaciones de referéndum haciendo las convocatorias de elecciones. Bueno, sin duda nos queda un proceso arduo, desconocido, ¿verdad? En términos de que si bien la votación será mayoritariamente presencial, tendrá una franja en el cobro de egresados, egresadas, estudiantes, que tiene que ver con la vía postal. Así que, bueno, todavía hay cuestiones por definir. Nosotros esperamos precisiones del COE Córdoba para que también luego el COE de nuestra facultad pueda trabajar. No obstante, por supuesto, ya desde la gestión establecemos diálogos y comunicaciones internas para ir afinando todas aquellas medidas que contribuyan para que no solamente en términos políticos, que es lo nuclear y más importante. Pero, por supuesto, no menos importante en este momento porque hace al bienestar y a la salud y es sumamente relevante desde el punto de vista del cuidado de nuestra comunidad, también que materialmente estas elecciones se puedan realizar de la mejor manera tanto para los y las trabajadoras involucrados como para los miembros de todos los claustros que vamos a estar de diferente modo vinculados a esto que va a ser ciertamente una experiencia. Por un lado, necesaria, es necesario que se renueven autoridades, novedosa y bueno, y como todo lo que nos toca vivir en estos tiempos es incierto. Así que bueno, en esa aventura nos embarcamos, finalmente la autoridad unipersonal le toca unas funciones pero el consejo directivo es el gran garante del acto electoral. ¿Sí? Así que en ese sentido la enorme responsabilidad que conjuntamente tenemos. Muy agradecida, espero que tengan una buena semana. Hasta pronto. Ah, y recuerden que jueves y viernes tenemos filo en línea este evento que es importante, ¿sí? Que tiene que ver con la reflexión de la comunidad de la facultad interclaustro sobre lo que ha sido la experiencia de la enseñanza, la investigación, la extensión, el trabajo no docente en pandemia. Así que ahí me pasaron recién el cronograma, seguramente va a empezar a circular fuertemente. Nos invito enfáticamente. Bueno, ahora sí, mil gracias. Gracias, Flavia. Eso por un muy pequeño error, no grabé una partecita, pero fue el señalamiento que hizo Flavia respecto a la alegría de ponernos, de haber aprobado los dos premios y bueno, ponernos al día con ese importante acto que nos faltaba. Es que sea pronto convocaremos a la comunidad de la facultad para los actos todavía virtuales, seguramente en estas condiciones, pero bueno, no por eso menos importantes y motivos. Así que hago la intervención nada más para salvar esa partecita en la grabación y el resto fue bueno, lo que se escuchó respecto a esta compleja elección que se nos viene, pero que nos trae también cierta tranquilidad a todos. Muchas gracias. Bueno, damos por terminar la sesión. Nos estamos viendo. Hasta luego. Buena semana para todos y todas. Gracias.